Me voy, pero no, sigo aquí. Me voy, pero no me ausento, pues aunque me voy de corazón me quedo. Nuestros labios te dijeron adiós mientras el corazón se muere. La triste despedida se hizo presente. Aceptamos que te hemos perdido en esta vida y, sin embargo, guardamos la esperanza de reencontrarnos en la eternidad para no separarnos jamás. Agradecemos a Dios la fortuna de tu presencia en nuestras vidas, siendo tú nuestro ejemplo de amor en vida, una mujer extraordinaria de pureza de alma, de humildad inigualable, bondad incomparable, en obras fortaleza y heroica, a la que amaremos infinitamente por ser siempre, cuya esencia se mantiene viva en todos los que te conocimos, porque te has marchado, pero siempre estarás en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias. 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 Gracias.